Hay algunas cosas en Dragon Ball Super que está dejando de lado por tener un humor forzado. Por un lado se me hace genial que Toriyama sea capaz de ridiculizar todo personaje e historia que haya creado. Es parte de su toque. Pero por otro lado creo que es idóneo saber cuándo y en qué momento se puede hacer un chiste y en este episodio falla mucho el timing. Pero... parezco disco rayado y enfocado desde un mal ángulo. La verdad es que se nota el enfoque para niños de la serie. Ya que no sé por qué, pero al parecer los niños japoneses deben de tener un chiste cada dos minutos para que no les resulte aburrido el episodio. Y en eso es en lo que a veces se pierde la serie, siendo capítulos como este el ejemplo. De hecho, quisiera casi ignorar eso en mis futuras opiniones. Porque pareciera ser un detalle recurrente de la misma sin intención de quitarse. Así que a lo que vamos. No fui tan fan de un Trunks débil. Una peculiaridad de Trunks del futuro, es que a pesar de su horrible futuro, encontró bastante temple. Haciendo parecer y notar como el hijo de Vegeta que es. Cuando Trunks se nos presenta en Dragon Ball Z, a pesar de haber visto morir a tanta gente, se introduce como un personaje centrado y con la rabia más en su carácter que su miedo. Como lo fue en este episodio. Cosa que incluso el mismo Vegeta menciona. Y la verdad no sé por qué cambiaron esa dirección. Me gustaría ver a un Trunks más seguro de sí mismo y no con tanto miedo. Me gustó mucho el hecho de que Whis estuviera enojado por saber que los humanos están alterando el tiempo. Son los detalles que me gusta de Whis en general. Su seriedad a su causa y su relajación cuando es importante. Sigue siendo de mis personajes favoritos. Quisiera haber visto más sobre la llegada de Dabura y Babidi a la Tierra del Futuro. Es más, si hubieran hecho un episodio entero basado en esta historia, hubiera sido muy pero muy feliz. Creo que era algo bastante interesante. Y el Dragon Ball de antes hubiera sabido aprovechar eso en una historia en lugar de un recordatorio de unos cuantos minutos. Quizás están presionados por agradar al público. Que se apresuran en el ritmo de las cosas. Siendo que hay cosas que los mismos fanáticos estaríamos encantados de que se tomaran sus pausas. Ver a Trunks y Goku pelear saltó de la nada. Hasta sentí que estaba en un videojuego. Como si se hubieran acabado los cinemas y de repente saltamos a la pelea. Me recordó a Budokai para ser exactos. Debo admitir que ver a Goku en Super Saiyan 3 pelear contra Trunks me encantó. Pero sigo dudando mucho sobre el poder de Black. No sé si este guarde algún secreto. Lo que sí sé es que este episodio se lució acabando justo donde se nos dio el avance la semana pasada. Ni una escena más siquiera. Ya no sé si quiero que nos arruinen la sorpresa o que al menos no nos dejen con algo que ya vimos la semana pasada. Aunque bueno, saber que Goku peleará contra Black en el siguiente episodio ya tiene mi dinero. Así que veamos que más viene en la siguiente semana.